Gracias. Ya sea de actividad recreativa en esta y cada vez voy confiando más en él y estoy contenta por su desempeño y formamos un buen equipo. Ratón, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Primero, físicamente. Bien. De aire no, se me ha cansado unos brazos. Pero creo que tengo la mejor competidora de la casa. Y a ella les falló el mejor competidor de la casa. Yo creo que es la mejor acá. Yo realmente he dado todo lo que puedo. O sea, no me guardé nada. Es hasta donde puedo dar. Igual estoy feliz. Estoy contento por todo ese grupo de chicos que me recibió como si fuera uno más. ¿Está bien? Adelante. No, no, pero le estoy diciendo a ella. Me siento emocionado, un poco triste porque no me gusta perder. Porque con el monstruo ese es muy difícil. Pero igual estoy contento más que nada por el desempeño de ella y por haber llegado hasta que no lo viste. Estoy contento. ¿Está tonte de una cosa? En Camila también hay una decisión que aún no ha sido tomada. Como ustedes ya lo saben, en Volverías con tu ex siempre hay sorpresas. Entre ustedes dos, el que tenga más votos del público podrá elegir esta noche entre amor y venganza. El más votado por el público entre Camila y Tatón es... Camila, tú eres la más votada por el público. Y es por eso que en este momento vas a tener que tomar una difícil decisión. Vas a tener que elegir, Camila, entre el amor o la venganza. Si eliges amor, te vas con Tatón y pueden continuar o no su historia. Si eliges venganza, puedes quedarte una semana más junto a tus compañeros. Les voy a pedir, por favor, que se pongan frente a frente. La Camila entró así como... Muy mala. No, no es mala, pero como bien decidida no hablarle a él. Pero de algo sirvió. Pudieron solucionar todo. Camila, amor o venganza? Esta decisión está hablada desde antes y la decisión es venganza. Venganza. Por lo tanto, Camila, tú puedes permanecer una semana más aquí en el granero. Y tú, Tatón, deberás abandonar a partir de ahora el granero. Pero tengo muchas cosas que decirle. Te escuchamos. No, no sé, que entré acá con un sentimiento de odio. Y como que se fue transformando en algo bonito, en una relación que... No soy quien para juzgar. Todos cometemos errores. Sentí que sus disculpas fueron honestas y se las creo porque por algo estuve cinco años con él. Y ahora para que a toda la gente que habló de más le quede claro que cuando estuve los cinco años no fue por interés y fue porque había un sentimiento de por medio. Y yo lo sé, he dicho mil cosas feas quizás, pero tú sabes cómo fue nuestra relación de bonita y ya está y sirvió este encierro para esto. No sé si el día de mañana sigamos siendo amigos, pero ya no tengo ese sentimiento de odio hacia ti. Yo soy el único que yo buscaba, nada más. Con eso, tengo conforto. De verdad. Tatón, ¿quieres decirle algo a Camila en este momento? Por eso que me dijiste, estoy lleno. No quiero nada más. Que te vaya súper. Joaquín, cuidala o te derrapo a cero. Seré súper feliz de ir a siempre, toda la vida. Se deseó siempre lo mejor, tú sabías. Porque hay cosas que, sé que siempre voy a estar, ¿ya? Quiero mucho. Bueno, yo senté el reality porque hacía tres años que no hablaba con Camila. Lo que recuperé ahora fue, de a poco, poder dialogar nuevamente con ella. No sé si como amigos, pero se volvió ese recuerdo de cariño mutuo, volvió a estar presente. Que es lo único que yo pretendía, ninguna otra cosa. Lime a hartas perezas con él y me da de verdad lata que se vaya porque sé que la estaba pasando muy bien y que se sentía cómodo. Y me siento como mal al haber elegido Venganza. No fue una decisión fácil. Creo que el hecho de haberte animado a participar en un programa de estas características, en un reality, creo que fue un acto de audacia. Fuiste valiente. Y déjame decirte otra cosa. Yo creo que esto fue muy bueno para ti. Independiente de la experiencia que viviste acá, creo que el público, la gente en su casa, pudo conocerte. Porque hasta antes de tu entrada a Volverías con tu ex, eras el ex de Camila, pero nadie sabía mucho más de ti. Sin embargo, acá pudimos conocerte, ver cómo te entregaste en cada prueba. Pasaste por un montón de cosas y luciste muy bien. Yo creo que la gente te tiene mucho cariño. Así es que ojalá que conserves esta experiencia como algo muy bonito, algo inolvidable. Una locura que hiciste en tu vida. Mira, tener esta experiencia en mi edad es increíble. O sea, de verdad. La amistad que me dieron todos sus... Que podría ser mi hijo y abuelo, mis nietos. Incluyendo. Vos también. Incluyendo vos también. Y me hicieron sentir como uno más. Y me voy a llevar siempre acá. Se pasaron. Yo los dejo para que se despidan, para que se despidan de sus compañeros, Tatón. A mí también. Antes de despedirme, eso sí, quiero invitar a toda la gente que nos está mirando, para que conozca un poquito más de Tatón, en el programa 10 cosas que amo y odio de ti, por Mega.cel. Están todos cordialmente invitados. Muy buenas noches y gracias a todos. Los dejo. Lo que rescato de esta convivencia, eso podría decir, es que volví a ver al Alberto que conocí durante cinco años, que es una excelente persona, respetuosa, caballero. Me alegra haberlo vuelto a ver. Creo que tenemos una conversación pendiente. Sé que él cree mis palabras, como yo también en las de él y nada, le deseo lo mejor. Yo me vio crecer. ¡Tatón! Con los mocos colgando. ¡Totibillo, cuídate! Cuídate, cuídate. Cuídate. Espero fuera, Sandra. En todo orden de la vida hay que luchar siempre. Es una competencia, pero como dice mi hijo, soy como el ave fénix que siempre se renueva, aunque pasen los años. Me alegro, negra, que hayamos vuelto a hablar de nuevo. No sé si seremos grandes amigos o no, pero si el día de mañana nos encontramos en la calle, un saludo, un beso, una conversa, un café, nunca va a estar de más. Y sabes que si tienes algún problema en tu vida, puedes contar conmigo siempre. El mejor de la magia. Sí, amigo. Un mafioso, ándate. ¡Cocatriz! Un mafioso, ándate. ¡Ciao, tatón! ¡Ciao, que le vaya bien! Tengo que poner un hola basta y espero decirte chau luego. Hay que guardar las cosas buenas y hay que dejarlo ahí, en eso que fue el libro. El más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total. Este silencio mortal. Me encanta usted. Bueno, lo positivo de él, que es muy culto, inteligente, sabio. Sociable, honesto y amigable.